Van a tomar, escúchenme bien, van a tomar el poder por asalto como el 2019. De esta forma, la Asociación de Municipios de Santa Cruz, conocida como AMD Cruz, alertó a la población que grupos oligárquicos cruceños alistan lo que consideran un nuevo golpe de Estado para desestabilizar al gobierno nacional, como lo afirma el vicepresidente de esta institución, Pedro Damián Dorado. A nombre de la Asociación de Municipios del Departamento de Santa Cruz, queremos advertir, queremos nosotros hacer conocer como autoridades electas por el voto popular en el país, no solamente en mi región, en el departamento de Santa Cruz, sino en el país. Se está jugando en estos momentos el destino de la patria, se está jugando nuestra democracia, se está jugando nuestra libertad, ya que los grupos oligárquicos de nuestra región han articulado a algunos medios de comunicación, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y también a nivel internacional para gestar un nuevo golpe de Estado. Y eso lo tiene que entender el pueblo boliviano, lo tiene que entender la comunidad internacional. Y lo digo yo como vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, porque somos los primeros en ser afectados con el golpe de Estado. En esa línea como autoridad, Pedro Damián Dorado no tiene duda que tras los 36 días de paro, tanto los cívicos como el gobernador no se quedarán de brazos cruzados y tomarán el poder en cuanto pongan en marcha el supuesto plan. En los 36 días de conflicto en el departamento de Santa Cruz, los municipios hemos estado perseguidos, hemos estado amedrentados, hemos sido víctimas de cartas que nos han llegado para exigirnos la renuncia como alcaldes de nuestros gobiernos municipales. Han habido derramamiento, ha habido derramamiento de sangre, han habido cientos de heridos. ¿Cuáles? ¿Qué indicadores más necesitamos para saber, para darnos cuenta de que el plan que ejecuta el comité cívico de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, el comité institucional, que para mí es un comité subversivo que atenta contra la democracia y la estabilidad del país? ¿Qué otra cosa necesitamos los bolivianos para poder saber de qué se trata nuevamente de un intento de golpe de Estado? Van a tomar, escúchenme bien, van a tomar el poder por asalto como el 2019. Si bien no le funcionó en estos 36 días de bloqueo, pero lo van a seguir intentando, van a seguir movilizando y van a seguir articulando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, un nuevo golpe de Estado. Ya vieron ustedes lo que está pasando en Argentina, articulando y cooptando el aparato de la justicia, cooptando algunos medios de comunicación que se prestan para movilizar a la gente, desinformar a la gente. Y nosotros tenemos como gobiernos autónomos municipales, no solamente de mi región, sino del país, advertir que hay un plan para desestabilizar al gobierno nacional. La estrategia de los cívicos, de acuerdo al plan que expone el miembro de Andecruz, es tomar las calles con movilizaciones y a partir de ello generar conflictos y desestabilización. Van a seguir tomando las calles, convocaron en el conflicto a los otros departamentos para que se sumen, pero no lo lograron, pero van a persistir. Los aparatos ideológicos, es decir, algunos medios de comunicación están trabajando en ese plan y no nos tenemos que dejar sorprender los bolivianos con un nuevo golpe de Estado. A nombre de mi institución, a nombre de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, porque soy el vicepresidente, es mi deber, es mi obligación advertirle a los bolivianos y bolivianas esta situación. No tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Se lo dice un cruceño, se lo dice un chiquitano, se lo dice un alcalde de la zona fronteriza en el departamento de Santa Cruz. El vicepresidente de Amde Cruz también indica que el plan busca dejar en la impunidad los hechos de violencia que ocurrieron en Santa Cruz durante los días de paro. No solamente eso, van a trabajar para consolidar su golpe así como lo hicieron en el 2019.